Una de las cosas interesantes de lo que es el uso de las herramientas de dibujo en lo que es Flash o Animate es su cualidad de poder modificar las curvas directamente sobre lo que es la figura. Cuando nosotros tenemos seleccionada la herramienta de mover, la herramienta de selección principal, una de sus cualidades es que cuando yo me acerco hacia los bordes, el puntero, el cursor cambia, si se dan cuenta de este rectángulo con línea punteada, a esta línea curva. Igual que como sucedió o como lo mostré en las líneas de desplazamiento del Motion Twin, funciona exactamente para el mismo propósito. Quiere decir que si yo doy clic ahorita en la línea y arrastro, voy a poder modificar lo que es la dirección. No funciona si yo tengo clic en el objeto. Por ejemplo, ahorita yo tengo seleccionado este objeto, ¿cómo lo sé? Porque aparece este recuadro. Entonces, lo va a detectar todo como si fuera siempre una selección y como si yo siempre quisiera moverlo. Pero si yo no lo tengo seleccionado y entonces me acerco a esta curva, entonces yo sí la voy a poder modificar. Esto me sirve para poder rápidamente a través de figuras muy simples empezar a modificar o crear objetos de manera muy sencilla. Pero esto tiene un efecto también muy particular en lo que es el Shape Twin. Voy a crear ahorita precisamente una forma y les voy a mostrar qué es lo que sucede con un Shape Twin cuando hacemos este tipo de modificaciones. Recuerden que para hacer un Shape Twin, lo que tengo que hacer es hacer un dibujo, irme en mi línea de tiempo, la cual voy a hacer otra vez más grande para que podamos ver todos los cuadros de la línea de tiempo. En esa línea de tiempo tengo que crear un Keyframe y tengo que aplicar ahora lo que es el Shape Twin. En el punto final yo puedo obviamente desplazar mi objeto y voy a tener la animación que les había mostrado en un momento. Pero precisamente esta cualidad de yo poder modificar lo que son las curvas directamente de mi objeto, el Shape Twin es el único Twin de las tres versiones que me permite que esa forma cambie y se modifique. Esto puede funcionar a favor o en contra. ¿Por qué? En este momento ustedes pueden ver que la figura básicamente se está transformando. Podemos ver cómo cambia de una forma a otra, cosa que no voy a poder lograr con ninguno de los otros Twins. Pero tiene un pequeño riesgo. ¿Y cuál va a ser ese riesgo? Lo que les voy a mostrar ahora es justamente cómo el software no sabe interpretar los cambios. Cuando yo hago una conjunción como esta, no sé si se dan cuenta cómo las líneas están empezando a intersectar. Esta intersección que aparece aquí, o esa intersección que se creó, es algo que el software no sabe cómo interpretarlo al momento de crear el Twin. El Twin sigue existiendo y el software va a calcular automáticamente ese Twin. Pero lo que va a suceder es una descomposición completa de lo que es la figura original y la figura final. Entonces, este origen y este fin, aunque nosotros tal vez podemos entender cómo modificamos, el software no lo entiende. Entonces, hace una transición en la que crea más líneas y más rellenos de los que realmente existen para tratar de compensar el cambio y tratar de predecir lo que realmente sucedió. Bueno, disculpen por esto, no pasa nada. Entonces, por eso les digo que puede ser un arma de dos filos. Si cuando nosotros hacemos este cambio, las líneas se intersectan, este tipo de resultados va a suceder. El problema es que ahora yo ya no puedo regresar a mi figura original, porque cuando las líneas se intersectan, los puntos se quedan pegados e incluso empiezo a perder parte de los rellenos, como lo pueden ver. Esta parte de aquí ya no tiene relleno y esta parte de aquí no tiene relleno. Esa es la razón por la cual el software no puede determinar cómo hacerlo, porque ahora esto es una forma, esto es otra y esto de adentro es otra. Y esa es la razón por la que se crean todos estos nuevos contornos a partir de lo que fue el original.